Estamos haciendo ya telescopios en toda la Tierra, por eso se llama el Event Horizon Telescope por radiointerferencia, y aquí es donde entran los másteres para tomar el tiempo que tenemos. Y la bronca en milímetros es que la atmósfera nos saca de fase. Entonces tienes que integrar todo el tiempo y aprovechar esos cachitos cuando todos los telescopios están en fase y combinar. Entonces ese es el problema. Y la limitante era memoria. Antes era donde ponías todos estos datos. Ahorita ya no hay límite, entonces ya se puede hacer estos experimentos. Y el próximo año ya promete que puedan resolver el radio de Schwarzschilds, o del hoyo negro de nuestra galaxia. Eso es también bastante importante. Otro comercial, está Michael Berry ya. Y bueno, ya para terminar, ¿y la entropía del universo qué? Bueno, pues la gente que sabe relatividad, y cuántica, y esto, pues se dice que los agujeros negros tienen entropía, se hacen estudios de termodinámica de los agujeros negros, y entonces miden la entropía, y si contamos a todas las galaxias que tienen hoyos negros de millones de veces la masa del Sol, resulta que tienen 3.1 por 10 a la 104 veces, la constante de Boltzmann, esa es la entropía que concentran los agujeros negros en el universo, los supermasivos. Y los de tamaño estelar, 5.9 por 10 a la 97. Entonces es, ven a la galaxia y la entropía de la galaxia no tiene nada que ver, es más, alrededor pueden buscar y no ver nada con más entropía que el agujero negro. Y entonces, pues ahí nos ponemos a pensar que a lo mejor el agujero negro es fundamental para que se forme la galaxia, se va a llevar toda la entropía. Y bueno, pues te puedes preguntar que qué pasa con el universo. Ya estoy como tú, Rick. Nomás de los tartamudos. La entropía, la expansión del universo es adiabática, los que ya llevaron termos. ¿Qué pasa con la entropía en un proceso adiabático? ¿Creece o no crece o se queda igual? ¡Oh, dice el chiste! ¿Creece o decrece o se queda igual? Bueno, pero sabemos que se va a expander para siempre. Y además se está acelerando. Entonces, va a crecer, ¿no? Eso puede ser. Pero si nos quedamos con la definición del primer año, ¿no? Es de que si ese proceso es adiabático y cerrado, porque pues es cerrado, pues el horizonte nos está limitando, no debería crecer, ¿no? Pero el universo no es un gas ideal. Entonces, no puedo decir lo que… Exacto, y el colapso gravitacional ya nos amoló, ¿no? Entonces, está creciendo. Y entonces, aquí como se calcula es con esto, y aquí con el doctor Angulo Brown podemos discutir, hay muchas propuestas de entropía. Y entonces, aquí con Arturo Zúñiga, con Francisco Soto Aguilar y Héctor Moya, que vi una película sobre multiversos, y vino a decir, bueno, pues que en los multiversos, y entonces si crece la entropía aquí, allá no, y empezó, y entonces hicimos ahí una fumada cuántica, que bueno, ya la enviamos y está en proceso, ¿no? Pero lo que yo aprendí de esto es esto, es esto, esto sí lo podemos medir, que la repartición de la entropía se la están llevando a los agujeros negros, y ahora es muy importante saber cuál era la masa inicial que tenía. Y cuál es su distribución. Y entonces, pues en eso andamos. Y entonces, pues la conclusión aquí general es que los agujeros negros parecen más fundamentales de lo que nosotros habíamos anticipado. Sí. Dime. Odinos, perdón. ¿El centro de un concepto de entropía en el centro de un libro, ¿no es un cambio de desarrollo federal, que es la unidad judía mexicana? Este, en sus artículos pioneros, él decía que había un término, entropy-like, de tipo entropía, y que generó a su vez una variable que se llamaba temperature-like, tipo temperatura. Los dos años después, Stephen Hawking, a partir de Beckenstein, hizo la termodinámica, hizo la termodinámica, y de pronto ya nadie le estaba poniendo temperature-like, tacharon el like, después de entropía, tacharon el like, y ahora están haciendo termodinámica de algo que quién sabe si sea verdadera entropía. Lo que se piensa es, ah, es entropía de información, porque lo que está quedando ahí adentro es información. Pero esa entropía térmica, digamos, tipo Clausius, tipo Boltzmann, quién sabe, eso no está resuelto todavía. Así que hacer balances entrópicos con todas esas superentropías de diez al ciento y pico, quién sabe qué tanto sentido podrá tener. Sí. Sí, estoy de acuerdo, y si estuviera aquí el profe García Colín, yo creo que ya se hubiera parado y hubiera abandonado la sala, ¿no? Pero, bueno, nosotros podemos contar las galachas y el tamaño y la masa que tienen los agujeros negros, ¿no? Y si aplicamos esto, blindly, aquí sí, como dices, nos estamos saltando todas las hipótesis, podemos asociarle, y este número sale muy grande. Y eso no lo sabemos, o sea, nos andamos perdidos con energía oscura y materia oscura, que esa ni sabemos qué es, ¿no? Los agujeros negros, pues cuando menos lo hacen lente gravitacional, vamos a ver el horizonte de Vendor, de eso sí lo podemos hacer algo con él. Entonces, eso es lo que, esto es totalmente especulativo, hasta ahí de donde vamos, ¿no? Y lo más interesante es de que, bueno, pues ya estamos en el universo de Einstein y Planck, ¿no? En el universo donde yo crecí, ¿no? No había, no era necesario, todo lo neutrones, se agarrábamos, ah, bueno, si le metes este factor aquí, ya, es Newton y ya, trabajas a todo dar. Ya estamos en campo fuerte en algunas cosas, ¿no? Entonces ya es momento de que, bueno, aquí me dio clase el profe Ares de Parga, fue mi contacto con, 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 de la actividad general, pues le agradezco a él que me haya enseñado y todo lo que no me enseñó, pues me lo tuve que aprender, este, pero sí, si está por aquí, pues le agradezco y, y ha sido, ha sido una fortuna ser un egresado de, de esta escuela, ¿no? Todos ustedes deberían de sentirse orgullosos de estar aquí y, y bueno, pues, y colaborar con egresados de nuestra escuela es un gran honor. Sí, sí, se me olvidó, y nomás que está muy chaparrito, pero, es honorense y es de egresado de aquí, cierto, se me olvidó ponerle naranja, pero no he colaborado con él. Bueno, pues muchas gracias.